Y hoy no vengo en mi calidad de intendente a visitar a mi amigo Guillermo, que sé que anda de inauguraciones por ahí con el Ministro Falero, y si no, me hubiera acompañado. Hoy vengo a compartir con el sector quizás más importante del partido Frente Amplio, estar junto a un ex presidente, estar junto a mi colega, amigo, Yamandú Gorsi, al ex intendente querido Juan, compartiendo con la senadora Lazo y con una duraznense, con la cual conseguimos el título de campeones a nivel de fútbol, que es la doctora María Laura López, indudablemente nos llena de satisfacción, y hablando de temas que nos gustan, federalismo y descentralización en estos tiempos. Yo hace pocos días participé también de otra invitación de Yamandú, de mi amigo Yamandú Gorsi, para hablar sobre temas referentes a la crisis de 2002. Allí participó también el Neko Costa, que había sido prosecretario en el gobierno de Jorge Valle, participó el Lalo Fernández. Y bueno, estas cosas lo que nos hacen es crecer y fundamentalmente tratar a través del diálogo elevado, profundo, de evitar que haya grietas dentro del sistema político. Nosotros somos ejemplos para América y para el mundo, y lo tenemos que cuidar, esas políticas de Estado, yo puedo nombrar varias de esas políticas de Estado. Pongo, por ejemplo, el tema de la forestación, pongo el tema que en Durazno lo estoy viviendo con intensidad, que es el de la instalación de esta planta de UPM, el del tren, el de las vías férreas, la doble vía que vamos a poder disfrutar todos. Son políticas de Estado que vienen desde hace muchos, muchos años atrás, y esté quien esté ocupando la presidencia del gobierno, demuestra que nuestro país los compromisos los cumple, y esas cosas tienen un valor muy grande en todo sentido.